Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal El Camino al Desarrollo Espiritual y Personal. Yo soy Diana y hoy vengo con el tema cuando tu única opción es creer. El que cree, crea. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, presiones la campanita para que así puedas recibir mis próximos videos. No te olvides de dejarme tu comentario, compartir con tus amigos y familiares. De esta manera me ayudas a mí a que mi canal se difunda y llegue a personas que necesiten escuchar de este mensaje. Gracias una vez más por estar aquí compartiendo conmigo. Y así que vamos al tema. Cuando mi única opción es creer. Todos nos hemos encontrado en nuestra vida en un punto en que la única opción es creer. Y cuando tú crees, creas. Situaciones negativas y positivas. Creamos. Somos creadores por naturaleza. Somos creadores por naturaleza. Entonces tenemos el poder de crear todo lo que nosotros queremos. A veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Te has puesto a pensar que tú creaste esa situación? Somos energía y atraemos en la vibración en la que nos encontramos. Atraemos a las personas. Atraemos las situaciones en la vibración en la que nos encontramos. Venimos con memorias sembradas, correctas y erróneas. De nuestros antepasados. De nuestros antepasados. Del karma. De situaciones que se quedaron sin resolver. Nosotros venimos a este planeta a ser felices y a resolver esas situaciones que se quedaron inconclusas. Pero hay que creer. Hay que creer que hay una divinidad, que hay un creador, que hay un Dios, que hay un universo único y especial. No es cuestión, como he mencionado antes, de religión. Espiritualidad es algo mucho mayor que cualquier religión. Es el poder único de nuestro creador. Y nosotros somos creadores. Creen que hay un poder divino. Y esa semilla está sembrada en tu corazón. Y no hay poder humano que pueda sacar del corazón lo que Dios, nuestro creador, el universo, nuestra divinidad, ha sembrado en ese corazón. Entonces, hay que cuidar celosamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y nuestra palabra tienen poder. Entonces, hay que cuidarlos. Hay que creer que ese poder mayor lo puede todo. Que ese poder único del amor que el universo nos ofrece incondicionalmente lo puede todo. Hay que creer que tú lo puedes lograr. Hay que creer que tú tienes el poder único y divino que Dios te ha otorgado simplemente por ser hijo del universo, de nuestro creador. Si fuera así, ponte a pensar cómo se creó el mundo. Cómo fuimos creados. Y fuimos creados por ese amor único que solamente nuestro creador, nuestro padre, nos ha podido dar. Nos creó únicos y distintos. Únicos y distintos. Cada uno de nosotros tiene sus dones. No hay persona en este planeta Tierra que no tenga sus dones únicos y distintos. Puede haber una similitud. Puede ser algo parecido. Pero somos únicos. Nadie tiene lo que tú tienes. Nadie puede ofrecer lo que solamente tú puedes ofrecer. Entonces, hay que creer. Hay que creer que la fuerza única, universal y poderosa viene de nuestra divinidad. Y hay que conectarnos con nuestra divinidad. Hay que aprender a soltar esas memorias erróneas y llegar al límite cero. Porque cuando nacemos, venimos sin programación. Entonces, todos esos programas, nacemos inocentes, sin programación ninguna. Los programas adquiridos, correctos o erróneos, los adquirimos aquí. Entonces, es de nosotros tomar conciencia, tomar conciencia y creer que todo lo podemos crear. Todas nuestras situaciones las creamos nosotros. Y cuando tú tomas conciencia y responsabilidad de tu vida, tu vida va a dar un cambio 360 grados. Porque lo estás haciendo responsable. Irresponsabilidad no quiere decir que eres culpable. La culpa busca castigar. Y aquí no estamos hablando de culpables. Estamos tomando conciencia de ser responsable de nuestra vida. ¿Qué tú quieres crear en tu vida? Creer. Cuando la única opción en este momento es creer. No importa la situación en la que estés. Tu única opción es creer. Creer que lo puedes lograr. Creer no quiere decir tener mucho dinero, tener una casa grande, tener un mejor carro. No. El creer está en ti. Cuando tú crees, creas. Y esa paz se crea en ti. Tener paz te ayuda a creer. Puedes enfrentarte a cualquier situación. Pero tú crees que esa situación es pequeña, no es grande. No hay problema sin solución y no hay solución sin problema. Entonces, crees que ese poder está en ti. Esa semilla está en tu corazón. Roséala todos los días. Dale amor. Acéptala. Gracias. Te amo. Gracias por ser parte de mí. Gracias por estar en mí. Gracias porque tu amor me hace grande. Tu amor me hace victoriosa. Tu amor me hace exitosa. Tu amor me da paz. Esa paz que solamente te la puede dar la conexión con la divinidad, nuestro creador, el universo, nuestro Dios, como le quieras llamar. Pero cree. Y cuando tú crees, creas. Así que espero que este video te haya inspirado. Si te gustó, déjame tu comentario, por favor. Comparte con tus amigos y no te olvides de suscribirte al canal. Así que no te olvides de bendecir a otros y a expresar tu amor. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias.